Ven, ven a mi corazón, ven Espíritu, ven, transforma con mi vida, con tu amor, ven Espíritu Santo, ven, ven a mi corazón, ven, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida, con tu amor, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón, ven, Espíritu Santo, ven, transforma mi vida, con tu amor, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven a los corazones, ven, ven, Espíritu Santo, ven, transforma nuestra vida, con tu amor, transforma nuestra vida, con tu amor, el único.